En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Lugori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. Seguimos. Qué interesante la entrevista con Rodolfo Ledo. Que también dirigió la previa Los Bañeros 3. Los Bañeros 3. Y mi papá es un ídolo. No, mi papá es un ídolo. Mi papá no. Mi papá se volvió loco. Se volvió loco. Disculpe. Become crazy sería. Claro, porque en realidad... En inglés. En realidad mi papá es un ídolo en la que Guillermo Franchella está enfermo del corazón. Y para poder salvar el amor de su hijo, expone su corazón. Está bien. Ok. Y luego papá se volvió loco cuando se enamora de la cubana. Franchella que no... Claro. ¿De cuál? Dominicana. Ah, perdón. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, que también... Que dijo que no... Rodolfo Ledo dijo que no fue consultado, Guillermo. No fue consultado. Lo hemos puesto en la página de Sin Subtítulos. Ahí... Sí. Impacto profundo. Dándole con las declaraciones y dami a Esterleche una... Esterleche, Esterleche. 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 Ah, perdón. Mejor como lo había dicho yo. Sí. Dice, si salimos campeones, dejo el troncho, dice. Dice troncho, yo desconozco a qué se estará refiriendo. No sabemos a qué se refiere. Ojalá que lo dejes. Supongo que debe ser el cigarrillo de tabaco. Seguramente. Así que bueno, le mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias por haber participado. Sí. Porque quieran participar hasta las 12 de la noche. Si salimos campeones, nos quedamos en pelotas. Y si salimos en campeones, vemos las taquillas. Las taquillas. Rápidamente repasamos Buenos Vecinos. Que es la de... Sí, la de Saque de Front. Exactamente. En el puesto 10, que ya acumuló 200.000 capos. Que la fueron a ver. Un poquito más. Luna de Miel en Familia. Esta de Amsander y Drew Barry. El silencio es... Drew Barry. Es salud. En el puesto 8, Cumba. Esta película animada de una cebra en Sudáfrica que ustedes hablamos la semana pasada. Mitá cebra, mitad no cebra. Mitá lisa, mitad rayada como el pool. Luego Oculus, película para las cuales estamos sorteando panes de entradas. Perfecto. En el puesto 7. Que en un ratito vamos a anunciar ganas. El Inventor de Juegos. Esta coproducción canadiense argentina. Sí. Que está hace Kuchevaki. Atzel Kach. Sí. Kuchevaki. Sí, Kuchevaki. El Inventor de Juegos, decíamos en el puesto 6, con 83.000 personas. Maléfica, que sigue arrasando. Decíamos que se viene Dumbo porque a los restrenos de Disney. De Disney, los remakes. Exactamente. Con Angelina Jolie que protagoniza que salió un video donde se la ve drogada con heroína y cocaína. Bien. La filmó su ex dealer. Su ex dealer. Es precioso. Ayer me vi en la corpo. Bien. Que ya acumuló 1.600.000 espectadores. En el puesto 4, bajo la misma estrella. Esta comedia romántica. Sí, más comedia. Comedia, claro, drama romántico. Tiro a los huevos que comedia. 400.000. Pero no por mala, sino por triste, ¿no? Espectadores casi que la fueron a ver, a ser parte de. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Película que estaba primera la semana pasada. Sí. Ha sido desbancada hasta en el puesto 3. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es Bañeros 4 los rompe hoy. Un aplauso para los Bañeros 4. A ver esos sonidos que tenemos en operación. Porque estamos. Sí, el productor que está. Estaba leyendo un libro. Estamos haciendo un programa acá, Capó. No sé si. Joya, todo bien. Sí. Y en el puesto número 1, Transformer 4. Punto. ¿Para qué? La era de la extinción, se llama. ¿Para qué? La protagoniza Megan Fox y Gia Le Vagafo, ¿no? No, no. Ya se han ido. Y ahora está Mark Woldebel. ¿Quién? Mark Woldebel. Mark Woldebel. Fentamente. Mark Woldebel. Y otra persona y actores no conocidos. Así se llaman. ¿Qué tal? ¿Actor no conocido 1? ¿Actor no conocido 2? Es mecánico. ¿Es mecánico? También es mecánico. Porque en realidad, recuerda que Megan Fox era mecánica, ¿no? James Beckham. Con ese lomo era mecánico. James Beckham. Lee Bingbing. Erika Fong. Kelsey Grammer. Game Hunt. Thomas Lennon. DJ Meade. Un montón de gente. En los 5 segundos que queden para estrenos vamos a hablar un poco de eso. Perfecto. Pero ahora sacamos el separador de series porque está Martín Ligori. ¿Está bien? ¿Ah, está? Sí. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches nuevamente. ¿Qué trajo ahora? Tenía un colgante, Martín. No es el... ¿Cómo era el robatiempo? ¿Cómo era? El giratiempo. El giratiempo. ¿Qué es eso? A ver, por favor. Es un girato de resina. ¿Un qué? ¿De resina? Sí, una calavera. ¿De paquito? Una calavera de resina trajo. ¿Usted es perverso? ¿Se prende? Está mal este chico. ¿Se le puede dar mecha a esa resina? Preguntan acá de producción, en la cabina. Bien. Pastillas para esta semana. ¿Qué novedades ha habido en el campo de las series? Bueno, primero y principal, arrancamos con... Pará, ¿le dijiste lo de House Oscar a Dani? Me estoy muy nervioso, estoy muy mal. No, eso quiere decir que no escuché el programa. No escuché el programa a Dani. Estaba con el caprichoso en aplauso. No, me tuve que irse. No, después tuve que irme. Sí, se fue. Salí al vuelo. Salí al vuelo. Se fue a Isaac. 9, 9, 7, 5, 6. Pará, se viene la tercera temporada de House Oscar, dijimos la semana pasada. Sí, sí, había un pequeño retraso en las grabaciones, pero eso implicaba que ya había una tercera temporada en marcha. Pero hubo problemas por ahí. Y después le dijeron que no. Muy buena serie. No sé si alguien acá la pudo ver, yo tengo las dos tres coladas legalmente. Si me la podés pasar después legalmente también. Yo vi los primeros dos capítulos en un avión. Notaría de cuando un carta de documento te la paso así queda bien registrado. Perfecto, un notario y un escribano. Pero estábamos con la serie. Con el señor Martín. Primero quería contarles de una serie que protagonizaba por Adrian Brody para el canal History Channel. ¿Adrian Brody? ¿Es el de Diozi? No. No, es el modelo flaco, el que hace siempre Dalí. ¿No es ese? Sí, es eso. ¿Cómo se llama? Espero que lo googleamos ya. Adrian Brody. La cara es una cara muy particular. Pero bueno, ¿qué pasa con ese muchachito? Está por protagonizar una serie en el History Channel en donde hace de Houdini. Houdini. Bien, bien. Sí, es una serie, digamos, realista con perfil tipo biográfico. Sí. Donde va a hablar un poco de la locura que tenía este muchacho, el padre de la magia. Sí, Houdini. Que no es David Copperfield. Claro, el David Copperfield de hace 100 años. Bien, perfecto. ¿Qué más? Y bueno, se anunció que esta serie se va a estrenar para septiembre. Por History Channel. El History Channel ya produce series. Se está produciendo series. Ya no solo hace documentales o pequeños documentales, sino que hace series. Sí. Tanta plata tienen. Ah, es el del pianista. Ese. Exactamente. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me acordé justo. Ajá. Justo se acordó. Sí. Cuando lo vio una... No, no me acordé, me acordé. Ah, bien. Continuamos. Continuamos. Bueno, en las series de superhéroes también hubo varios anuncios. Bien. Que para los que leen cómics ya son importantes porque son personajes que ya conocen. Sí. Por ejemplo, en Flash anunciaron que va a haber un personaje que se llama Firestone. Sí. Uno que usa un traje amarillo. Sí, amarillo y rojo. Y lo va a interpretar un ex superhéroe. ¿El aburo en el aeropuerto? No lo va a interpretar un ex superhéroe. Se le están mezclando las noticias. Ah, perdón. Le pido disculpas. No le interrumpa, por favor. Es la columna de Mr. Martin. A este lo va a interpretar el que sería el primo en la vida real del actor que hace de Arrow. Llámame a Marillo, que lo envaso. ¿Arrow? Sí, tiene un primo. ¿El primo? Me dio el primo en la vida real. El actor tiene un primo y ese va a ser a Firestone. Que también es actor y va a ser Firestone. Mirá. Que es un personaje de estos atómicos que supongo que tendrá que estar relacionado con esta explosión del colisionador de Jadrones que, digamos, es el centro del argumento de la nueva versión de Flash. Convirtió gente en Flash, en Firestone. Exacto. En Voodoo y todo. Y calculo que relacionado con eso también en Arrow va a aparecer el personaje de Atom que es un inventor y ese sí es el que era un superhéroe antes porque era el Superman de la versión anterior. Claro. ¿Se acuerda el Superman de la versión anterior que no le gustó a nadie? Sí. No el hombre de acero. La película. Sí. Superman, creo que era que él volvía. Regresa. Sí, Superman regresa, volvía y era igual a la 1 original y no le gustó a nadie y tenía los calzoncillos que se los había comprado, ¿no? Y se era solada. Sí. Tenía esos calzoncillos afuera, pero bueno, continuamos. Bueno, entonces ese actor que estaba hablando en Arrow. Va a ser de Atom. Va a ser de Atom. Va a ser de Atom, es decir, va a volver a interpretar a un superhéroe. Atom, ¿quién es? Es Ray Palmer, es un inventor que, bueno, es afectado por este, digamos, por estos átomos. Sí, sí. Y hace que provocan que su cuerpo se pueda achicar hasta tamaños muy minúsculos. Como el chapulín conado. Claro. Claro, pero tiene como la chiquitolina incorporada así mismo. ¿A qué? La chiquitolina de Atom. En noticias un poco más serias... Ah, bueno, no, si vamos a hacer un programa serio me voy. No, tampoco la tomada. Bien, continuamos. Se conoció la lista de los posibles protagonistas de la próxima temporada de True Detective. Claro. Les recuerdo, para los que no estén al tanto, True Detective es otra serie que la temporada pasada fue protagonizada por la dupla de Matthew McConaughey. Sí. Y extremadamente flaco. Y... Ahí se me fue el nombre del otro. No importa. El que está en los Juegos del Hambre. El que está en los Juegos del Hambre. Bueno. Se están barajando nuevos nombres y dicen que el chiquit tiene prácticamente firmado el contrato Colin Farrell. Bien. Para ser el protagonista. Bueno. Todavía se está discutiendo el asunto de dinero, por eso no lo anunciaron así. Había dicho que Brad Pitt era uno de los posibles protagonistas, ¿no? Bueno. Ahora dicen que van a ser tres protagonistas, probablemente uno de los tres sea mujer, y la lista de nombres que se está barajando ahora son Josh Brolin, Joaquin Phoenix, Russell Crowe, Jessica Chastain y Christian Bale. Bueno. Bueno, bien. Todos clase A. Todos, exactamente. Josh Brolin es el protagonista de Old Boy. Esta piensa que se estrenó la semana pasada. Bueno, Christian Bale es Batman. Sí. Ya no es que hace de... Para mí ya es Batman. Joaquin Phoenix fue el protagonista de Herb, película. Y de Gladiador, por ejemplo. Es Comodus en Gladiador. Sí, bueno. Y Russell Crowe también es protagonista de Gladiador. Es Maxi. Sí, bueno. Un montón de gente muy buena. Un hombre muy épico, Russell Crowe. Siempre hace películas. Robin Hood, Noé, Ray Rond. Siempre quedándose atrumpadas en las películas y en la vida real. Ah, bueno. Lo acusás acá, tiraste una de poli. No, sí. Le tiré un teléfono a vez a una. Pero yo también se le hubiera tirado. Bueno. Continuamos. Bueno. Y, digamos, por último, la gran noticia de la semana es que se conocieron por fin quiénes son los nominados para los premios Emmy. Emmy. Bien. Que ya sabemos que son los premios más importantes de la televisión americana. Por ejemplo, a ver, tirame. Te puedo preguntar y vos me decís o estás... Tengo algunas categorías, digamos, las más relevantes para la columna. ¿Mejor serie, por ejemplo? Mejor serie. Mejor serie de comedia. ¿Arrasaron? ¿Acá es donde arrasaron los Game of Thrones? No, estoy... Game of Thrones. Breaking Bad. Ya, igual ya me cansa de Breaking Bad esta nominada. Orange is the New Black. Son María y Fargo. Son las más nominadas. Por ejemplo, Orange is the New Black. Is the New Black que es una serie que solo se emite por internet. Solo por internet. Que tiene la primera nominada una chica trans, ¿puede ser? Sí. O lo escuché mal. ¿Y House? ¿Dónde está nominada? House of Cards. A ver. Se pone nervioso. Doctor House o House of Cards. Vamos de nuevo. No, Doctor House es 40 años. Como series dramáticas están nominadas. Breaking Bad, Doctor Na'vi, Game of Thrones, House of Cards, Mad Men y True Defective. Bien, si no, que impide preñar. Podríamos hacer como el pequeño... ¿Ala, Mad Men sigue? Sí. Ah, bueno. Si Mad Men creo que es la última temporada. Ah, está terminando. Le falta media temporada. Siguen tan locos como siempre. Bueno, y de comedia están nominadas. The Big One Theory, Louie, Modern Family, Orange is the New Black, Silicon Valley y Veep. ¿Veep es una nueva? Veep no, ya tiene unos años al aire, un par de años al aire. Bien. Es protagonizada por la casilla de Elaine en Seinfeld. Sí. Bueno, es... Ah, Veep pero con E-E. Ve, E-E-P. Perfecto, sí, sí. Sí. Que ya es, es, está en la casa, pensé en la casa rosada, en la casa blanca es. Es en la casa blanca, sí, exactamente. Bueno, y como miniseries están nominadas American Horror Story, Coen, Bonnie and Clyde, Fargo, Luthor, Trem y The White Queen. Bien. ¿Fargo todavía, que no llegó al final? Sí, sí. Ah, llegó. ¿Y Bonnie and Clyde llegó? Esa no la tengo vista, la verdad. No la tenemos, la tenemos que ver esta, esta serie, el remake de la película protagonizada por Susan Sarandon. Sarandon. Bueno, entonces, yo... ¿Es verdad que es el primer año que no aparecen los Simpsons? Sí, eso se decía, pero... ¿Y yo sabés por quién apuesto? Por The Big Bang Theory. Total, no ganó nunca. No, no, para nada. No ganó nunca. Bueno, muchas gracias Martín. Sí, y vamos a escuchar un poquito a Bono y ya venimos con los estrenos, ¿eh? Dale. Sin subtítulos. La alfombra roja de la radio.